Andrés Aretio, a través de Twitter, manda el siguiente chiste. El tipo tenía 20 años y nunca había pasado nada con él. Nada, nada, nada. Entonces un día se mira al espejo y... En realidad estoy re mal, puta, no he cuidado con mi cuerpo, no... Tengo corte de pelo a huevo, nada. Mira, no tengo ni una onda, no tengo ni un brillo, así cuando voy a... Nunca voy a... ni una cuestión. Ya. Me lo prometo a mí mismo, papá. Me voy a meter en un gimnasio, voy a hacer dieta. Si es necesario pincharse me voy a pinchar. Voy a hacer lo que... Voy a empezar a correr por Pucura aquí afuera. Como todos los... Voy a andar corriendo ahí. Me voy a hacer un corte de pelo bacán. Voy a hacer todo lo que se me va a convertir en un mino. Voy a ir a su solario, voy a andar... Voy a ser el mejor mino de las minas. Me van a andar persiguiendo, papá. Empieza a morar gimnasio todos los días. Al principio se reían de... ¡Pedicolos! 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 Ah, en este, para en un paradero y abajo en cuatro escolares, en cuatro escolares. Cosita más linda, niña. Te amo, te adoro. Espérame cuatro años para que salgas del colegio, porque si no es delito. Hijo ya, ok, estoy. Se vio, compadre, este fin de semana y mambo. Me voy a meter a la discoteca y aquí voy a debutar al fin, porque ya estamos cansados, ¿cierto? Sí, estamos cansados. ¿Qué es la disco? ¿Qué va? El sábado la disco. Ya en la recepción, los gorilas, los que están en la puerta, el típico que están con la lista. Están con la lista y revisando. Nombre. José Arellano. José Arellano no está ahí en la lista. Ah, pero con esa pinta, pueden entrar cuando quieran. Ah, es viejo, casa nomás. Ah, entran a la fiesta y estaban todos bailando, tírate la música. Y él como que entra así, en la oscuridad baila, bueno, entra así como en la oscuridad, no se veía mucho. No estaba acostumbrado, no estaba acostumbrado a las luces de la discoteca. No veía nada, ¿qué es esto? Tanto humo. Y justo entre medio había una cubana bailando, de verdad. ¿Dónde estará? Dice, ¿dónde estará el guardarropía para ir a dejar, para ir a dejar la chiqueta? Ay, no, tanto humo. Esta discoteca y la odio. Ay, va caminando y de pronto como las luces y los seguidores tú, y le llega uno. Y la música se paró. El DJ. La gente que está. El gallo del bar. Otro que estaba en el baño, también en el bar parece que estaba. La gente, la gente de guardarropía, ¿qué? ¿Y el gallo qué? ¿Hola? Soy yo, el mismo que venía antes, pero que... Ahora, me vieron corriendo por Pocuro. Era yo. Me tosté. Me cambié el cortepelo. Perdonen. Ya sí, ya sí, ya me voy. Y sale una niña, la más rica de todos. Dice, no, no. ¿Por qué te vas? Discúlpanos. Discúlpanos a todos. No quiero ser por actual, pero discúlpanos a todos. Lo que pasa es que... Yo creo que hablo por todos, muchachos. No estamos acostumbrados a ver una Donnie como tú. Y todos, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, es rico. Es verdad, nunca había visto un tipo tan lindo, ¿eh? El DJ de esa... ¿Y la cubana? ¿Y la cubana? ¿Había... ¿Yo? Otro gallo que estaba allá como si no sé quién. Sí. Sí. No, todos, sí. Había uno que estaba... Estaba así como... Unos grandores que estaba... Sí, es verdad. Están curiosos acostumbrados a... Toda la gente... Toda la gente... Toda la gente... Están todos... Nadie estaba acostumbrado a ver a un tipo tan lindo y dice... Bueno, si no es pa' tanto, discúlpia, ponga música... ¡A gozar, a gozar! ¡Woo! Y así estuvieron bailando con la niña más linda durante casi toda la noche. Y cuando yo estaba por terminar la fiesta... Sí, ella le dice a él... Oye, eh... Y... Le piensan a sus mujeres... ¿Y por qué no vamos a un lugar más privado? ¿O te da terribles de miedo? Y él le dice... ¿Miedo? ¿Miedo yo? Un gallo tan experimentado como yo. ¿Miedo? Por favor, no necesito miedo. Y él por dentro decía... Chucha, voy a debutar con la más rica capaz que él me... ¡Oh! Y como... ¡No! ¡No! ¿Qué hago? Me concentra... No, vamos, pues le dijo... ¿Qué tanto? ¿Para eso soy el más rico de la disco? Vamos. Y ella... Y ella pensaba... ¡Uy, me voy a comer el gallo más rico! ¡Oh! ¡Guard, lo cagaste! Pensaba ella... Se van de la mano y se van caminando... Y se miraban nomás... Y toda la gente dentro de la disco... Los gallas están limpiando las cosas... ¡Qué tipo más afortunado! Son el uno para el otro, comentaba... ¿Quién brilla? No, entonces... El uno para el otro. Una pareja que estaba por ahí... Le decía a su polona... ¿Te das cuenta lo que era amor? Y ella... ¡Sí! ¡Sí! Una cuestión... La cubana que se quedó afuera del baño... La cubana afuera del baño... Con la cajita de su propina en mi sueldo... Estaba emocionada... Bueno... Llegan al... Al Guillerm... Guillermotel... Guillermotel... Al Guillermotel... Entran... Guillermotel... Ella... Se empieza a sacar la ropa lentamente... Y él... ¡Oh! Papi... ¡Oh! Son ricas las minas de verdad... ¿Cierto? Sí... 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 Es verdad... Es mejor de lo que esperaba... ¡Cagué! ¡Ja, ja, ja! Me voy... Me voy a jubilar... ¡Ja, ja, ja! La mano le responde... Bueno... Entonces decía... ¡Ay! Pero... Oye... Está ahí... Harto rica... Sí... Tú también te puedes desnudar... Bueno... Se saca toda la ropa de una... Y que... Estaba bien equipado... ¡Ah! ¡El gallo! Me dijeron... ¡Wow! ¡Oh! ¡Es... 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 ¡Es increíble! Por lo que me han dicho... Hay un botón aquí... Como un diver... Que baja la luz... El gallo... Y la luz... Lo siguiente que sentió fue ella sobre él... Besos en el cuello... Besos en el lóbulo... Besos en la nariz... Besos en la boca... En la pera... En la manzana... La banana... Pasó la verdulería completa... Toda la noche... ¿Cómo gritaba esa mujer? Impresionante... Toda la noche... Se quedaban dormidos haciendo el amor... La mañana siguiente... Él con las sonrisas de... Deja de que nada más... Fue... Lo único que había querido subir era debutar... Y debutó con la chiquilla más rica... ¡Ay! Despiértese... ¿Dónde estoy? Ah, la verdad que estoy en Guillermo Hotel... Ay, me vine con la chica más guapa... Es verdad... No era un sueño... Es la chica más guapa... Y ella como que se estaba despertando... Es un resorte del colchón... Ay, ¿dónde estoy? No estoy acostumbrada a esto... Ay, ¿verdad que fui de la fiesta? Ay, me vine a acostar con el tipo más chico... Más rico de la fiesta... Ay, está ahí... Ay, pero no le he contado mi secreto... ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Ay, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Se lo tengo que contar... Y se da vuelta... Él dice... Hola... Hola... ¿Cómo estás? Fue una linda noche, ¿no? Sí... La verdad que hace años que no me divertía tanto... Nosotros tampoco... Perdón, nosotros tampoco... Pero te tengo que contar un secreto... ¿Un secreto? ¿Un secreto? ¿A mí? ¿Qué secreto me puedes contar? Ay, es que te lo debía haber dicho antes de hiciera el amor... No te enojí, ¿ya? ¿Ah? Que no te enojí por lo que te voy a contar... Te lo tendría que haber contado antes de que hicieramos el amor... Pero júrame que no te vaya a enojar... Júrame que no te vaya a enojar... ¿Y él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que pasa? Ay, no sé cómo decírtelo... ¿Qué me da...? Ay, te juro que me da un poquito de vergüencita... Dice... Ya, pero bueno... Tenemos tanta confianza, ¿no? No tirates más esto... ¿Qué pasó? Ay... Ay... Mi mamá me dijo que esto, bueno, lo hiciera... Ay, ya, te lo digo... Un, dos, tres, te lo digo... Un, dos, tres, te lo digo... Lo que pasa es que tengo VIH... Y él... Él la queda mirando... Y dice... ¿Qué? Ay... Que tengo VIH... Ajá... No te preocupes, yo tengo Full HD... ¿Ah?